Reina del Amor Es una canción muy, muy especial Y quiero que los que la puedan cantar La canten, ¿sí? La número 24 del disco, por favor Y en la menor Para el muchacho de esa parquita Al toque, por favor, vamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 Más fuerte, más fuerte No se acaban caminos Y se equivocaban No se fue que aquí no se daban Porque a los senceros Ahora te siento Que tu amor es sincero Que vienes con igual Tú me vas a llevar A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Que he llevado junto a mí He sentido tu mano Como suave caricia Y en el eco de tu risa Una nueva primavera A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Que he llevado junto a mí Que he llevado junto a mí Que viva el día del amor Vámonos palmas Más fuerte Que se puse en el hilo En el Ecuador Viva el 14 de Romero San Valentín Ahora Más fuerte Más fuerte De esa manera Vamos Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Entonces mis sueños Más fuerte Y en el eco de tu rosca Que se puse en los mares Y en el eco de tu risa Una nueva primavera Con el eco de tu risa Una nueva primavera Te voy a llevado junto a mí Contigo en los mar, cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí. He sentido tu mano como suave caricia.